Hola que tal amigos, en esta oportunidad hablaremos de Urusei Yatsura temporada 2, pues hace poco se estrenó un preview que nos deja ver desde el punto de vista de Ataru todos los acontecimientos de la primera temporada y como él veía cada uno de los personajes. Este preview comienza con Ataru Moroboshi dando el anuncio de que volverán en el 2024 y que estén preparados, luego vemos como el protagonista empieza a molestar a Mendo llamándolo hermano mayor, algo que él dice que ya basta, además de burlarse de los gritos de él mismo cuando está en la oscuridad y encerrado. Después tenemos a Shinobu en donde el protagonista le dice que ella es lo único para él, además de proponerle matrimonio pero queda hasta ahí porque ve a Sakura, en donde le dice que es muy hermosa y que había pasado con la relación de ellos en la piscina, además de decirle que ya no se case. De ahí pasamos a que empieza a hablar de Sherry, el cual siempre aparece cuando menos se lo espera y le da malas predicciones, además de que todo siempre termina en destrucción. Luego habla de Ten en donde dice que es un chico malo, pero sabemos que lo dice porque logra lo que Ataru desea con todas sus fuerzas y es estar cerca de las chicas. También habla de Ran y le propone que tengan una cita, luego habla de Kyuki quien lo tiene hipnotizado con su belleza, luego habla de Benten, de Kurama, que él es el único que puede ser su esposo, que quiere mucho a Rionosuke, que para él la hermana de Mendo es Julieta y él es Romeo. Después muestran al trío de chicas que intentaron vengarse de Benten y rápidamente él empieza a nombrar a su padre, a su madre, a los padres de Lung, al padre de Ryushan, a Tobimaru, al profesor, a dos de sus amigos, al gato blanco que siempre está con el director y por último con la protagonista. Diciendo que hasta aquí se acabó el preview, mostrándonos a todos los personajes que conocimos en la primera temporada. También nos regalaron imágenes del nuevo elenco que veremos en esta segunda parte, que son tres personajes. La primera de ellas es Asuka Mizuno Koji, quien es la hermana menor de Tobimaru, que es la combinación inusual de ser tímida como un ratón y tener el poder de una locomotora. Además de los padres de ella, los cuales si no me acuerdo no tuvieron ninguna aparición en el anime clásico. Así que déjame saber abajo en los comentarios que te pareció esta explicación del preview de la segunda parte de Urusei Yatsura.